Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Ah, 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 ah Ya yo me enteraba, se nota cuando me va Ahí donde no ha llegado, sabe que Primero no estoy sin allí, 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 allí Que un pitejo este ni, ni, ni Déjame ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, grada Baby, got it, ego twice the size o da crib I can never tell her shit it is what it is Say it what I No, Avidha, can you let go Roca, verona, puede come Bum bum, come me boom, boom Ese yu gen ke metal El Bugatti van a Lambo Annamottvala matricula, te emprename Haban, gajkadaambadu perum Ay tattu, chalungi, baban gajkadaambadu perum